Música Hola amigos como la vez pasada que pulimos este no quede muy convencido y creo que algunos de ustedes tampoco se convencieron demasiado del pulido o del rectificado entonces cuando yo no me convenzo a mi mismo entonces mejoro el trabajo entonces en esta ocasión vamos a seguir puliendo esto por algunas cuantas horas porque recuerdan que había un rayón desde acá hasta acá ya casi desaparece porque le he estado dando y todavía hay unas partes, las partes más sombreadas son las que se ven que todavía son las que están más abultadas entonces hay que desgastarlas parejo para que esto quede totalmente y no nos quede recuerdan que había quedado la torsión como en unos 6.06 milésimas de pulgada pues quiero que quede mucho mejor que eso así que vamos a seguir ahí ustedes pueden observar apenas le di una pasada y pueden ver como ha desgastado ya como va emparejado muy bien amigos después de una media hora más no me costó mucho les diré fue algo sencillo porque esa piedra desgasta muy bien y parejo y miren ustedes pueden observar la diferencia que está mucho mucho mejor está excelente ya que estos desgastes digamos por ejemplo este no indica nada malo porque es del agujero del tornillo este digamos este desgaste no indica nada malo también porque no llega hasta el borde si hubiese un rayón como el que se acuerdan ustedes que tenía aquí entonces si sería de preocuparse pero este digamos no llega hasta allá entonces no hay problema y ya quedó mucho mejor ya que lo hemos limado y mire puede ver toda esta parte de acá y lo mejor de todo es que la torsión digamos en este caso tampoco no indica nada malo porque está en el tornillo entonces el problema es cuando ustedes tienen un rayón que cruza desde aquí del agujero del escape hasta acá porque ahí si hay fugas habrían fugas de fugas de gases de escape o sea que son totalmente planas usted puede ver con 4 apuras entra el 4 con dificultad solo en esta parte pero de acá quedó perfecto perfecto aquí vamos a ver aquí parece que hay que poner la regla totalmente perpendicular al escape no está bien no entra no entra incluso con 4 estaría bien porque el rango que estuve leyendo es de .002 a .008 todavía está bien bien para poner el turbo entonces vamos a utilizar los empaques pero les vamos a poner de este pegamento que es a base de resina ya se los voy a mostrar cuál es y vamos a ir dejando que se vayan durando en una media hora o cuando ya se ponga más espeso para lo para que los empaques se llen de manera correcta y el pegamento que yo uso para todo esto es el que esa base de resina bien en este punto para montar el turbo dejamos listo todo poniéndole silicón acá a la manguera de retorno de aceite teniendo listo todas las tuberías y que tengan los las arandelas o guachas estas en los tornillos porque estos son los que sean las tuberías de agua porque este turbo recuerden que es de enfriamiento de agua y de aceite ya que es mucho más duradero también recuerden que acá esta superficie tienen que compararla con una regla con la rectitud de una regla metálica también para ver si no está torcida porque si no tendrían que rectificar eso también y para ello tendrían que llevarla un torno a la culata ok también pueden pasar una lija suavemente para que limpien las partes donde se haya el empaque de el múltiple de escape para que se lleven el pegamento que le vamos a poner y luego vamos a montar el turbo y acá tenemos el turbo recuerden que también pueden cargarlo de aceite por acá le vamos a echar aceite obviamente de motor que es el que utiliza y quitemos esto también porque recuerden que no entra el turbo no entra adentro de ahí del compartimento donde va acá entonces estamos quitarle el caracol de admisión y bien alguien que me pueda decir en los comentarios sin leer en los demás comentarios verdad la respuesta para que hago esto que me diga en los comentarios hay que me escriba alguien que sepa a modo de adivinanza para que hago esto de ponerle aceite si de todas maneras siempre va a haber una lubricación cuando ya encenamos el motor siempre se va a llenar de aceite entonces para que le pongo aceite antes de ponerlo y bien vamos a montar pero pongámosle pero pongámosle suficiente y además de ello pueden girar también la flecha pueden girar la flecha unas cuantas vueltas me refiero a esta verdad bien y siempre con cuidado de no ir a que la flecha no toque ninguna parte ningún componente entonces esta flecha me refiero a este para no dañar nada entonces vamos a meterlo y para ello voy a utilizar ambas manos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos ya tenemos aquí instalado el turbo, les doy un consejo para la instalación, pueden poner todos los tornillos, los de acá, los de acá, los de aquí también, esta parte del escape y estos de acá. Pero los primeros que van a torquear o que van a apretar son estos de acá, porque estos se alinean o se acoplan a la culata, a la inclinación de la culata. Recuerden que este motor, bueno y en cualquiera que aunque no sea inclinado, pero este motor es un poco inclinado hacia atrás en este vehículo. Entonces así se acopla primeramente para que selle perfectamente el empaque acá, ustedes pueden ver. Y por eso no le poníamos exceso de pegamento para que no se corra ni por la parte interna ni por la parte externa. Ok, una vez torqueando estos entonces ya podemos torquear los segundos que son estos aquí, estos que acoplan con el turbo, la base del múltiple con la base del turbo. ¿Por qué? Porque mientras están flojos aquellos, entonces estos se acoplan y entonces el turbo puede girar libremente para que se acople de manera perfecta las dos bases y no queden espacios porque después por eso quedan fugas. Después me dicen, fíjense que me quedo fuga siempre a pesar de que hice bien todo, pero si usted apretó primero por ejemplo allá y el turbo no quedó en la misma inclinación con el múltiple, entonces va a quedar un espacio aquí entre las dos bases y ese espacio va a permitir fugas y esas fugas hacen que bajen mucho la presión también porque los gases, los gases del escape se van por otro lado. Entonces después de que torquean estos, torquean estos, obviamente para todo ello es mejor haber apretado y puesto todas las tuberías de, en este caso, agua, enfriamiento de agua y enfriamiento de aceite que lleva el turbo. Bueno, entonces esa sería la parte del turbo, obviamente hay que poner después la tapadera, todo eso y ustedes ya lo saben hacer. Entonces las bobinas están bien conectadas y todo eso. Amigos, un punto importante al armar todo esto del turbo es cambiar el aceite. Recuerden que el aceite se puede contaminar incluso cuando ustedes trabajan en la culata, cuando hacen un cambio de empaque no tengan aprecio a no cambiarlo, entonces mejor cambienlo. Bueno amigos, es importante que cambiamos el aceite porque obviamente ya está sucio. Estos tapones si están dañados hay que reemplazarlos, pero en este caso está bueno. Bien, una vez que salga todo el aceite sucio, entonces podemos poner un poquito de silicón en esta parte de acá del tornillo. Los tornillos de cárter deberían entrar suavemente, como podemos ver con la mano, ya que si no quiere decir que tiene dañada la rosca o el tornillo está dañado y debe reemplazarse. Lo último de un apriete normal, no exagerado, porque después cuando quieren volver a hacer un cambio de aceite dañan los tornillos. Cuando está severamente torqueado solamente un poco de fuerza bastará. Y limpien también la parte de acá de la base del filtro, porque obviamente no queremos manchas. Bien, este es el filtro que yo prefiero, que es el de empaque plano, si pueden verlo. Si pueden verlo, es plano el empaque de arriba, porque este es el que evita fugas. Entonces me gusta utilizar este. La fuerza que puedan proporcionarle con la mano será suficiente. Obviamente hay que hacer un poco de fuerza. Y si pueden hacer la fuerza con las dos manos, mucho mejor. Eso bastará, no utilicen herramientas para apretarlo ni nada de eso. Sin olvidar lo importante que es este, el difusor de calor, o protector de calor. Muchas veces sentimos que el vehículo se calienta por la parte de abajo de los pedales, o nos calienta demasiado el cuerpo o la cara. Entonces muchas veces que le faltan estos protectores. Y es importante volverse a instalar, porque acá abajo va el escape, tubo de escape. Esto obviamente le va a ayudar para que ya no irradie tanto calor hacia ahí, pero igual siempre es importante colocarlo. Bien, cargamos combustible nuevo, porque el combustible viejo también pierde las propiedades, y después el vehículo queda fallando. Cargamos la pila o batería también, porque ya va a estar descargada después de tanto tiempo. Completamos el aceite hasta el nivel donde nos marque la varilla. Y al encender el motor no lo vayamos a acelerar. ¿Por qué? Porque acabamos de poner aceite y porque necesita que el turbo también cargue de aceite. Entonces no lo aceleramos, solo lo encendemos y lo dejamos en ralenti. También completarlo de refrigerante, o en su caso que no usen agua, pero es mejor refrigerante hasta este nivel full del recipiente. Y obviamente si es radiador, si el radiador se llena completamente, pero en este caso es hasta acá. Amigos, encendió, pero lo volví a apagar porque tenía una entrada de aire. Por eso ustedes vieron que se aceleró como a 3.000. Entonces ya solucioné y ahora voy a encenderlo nuevamente. Vamos aедь. ya de haberlo tenido encendido o en marcha unos minutos lo volvemos a apagar y volvemos a medir el aceite y la prueba en carretera se las estaré subiendo en otros videos ya que me falta también, como ustedes pudieron notar no tiene la manguera de admisión desde allá hasta acá ya que andaba un filtro ahí en la boca del turbo y se llenaba mucho de sucio porque el filtro no puede quedar tan abajo del vehículo por eso se dañan los turbos porque el problema es que cuando se deja muy abajo el filtro entonces se llena de tierra fácilmente, de polvo e impurezas que fácilmente pueden entrar en el turbo o obstruirlo y dañarlo entonces lo que tengo pensado es hacer una manguera ya que no encontré acá que vendieran todo el Intec hasta acá entonces hay que sacar una manguera o una tubería desde allá hasta acá y fabricarle acá una base para que respire aire frío de la parte frontal del vehículo entonces se lo estaré subiendo en los otros videos y por ahorita es todo mis amigos muchas gracias les saludo bien después de comprar estas cosas o estas partes que ocupamos ustedes pueden ver el tapón también anda dañado de todo golpeado porque lo habían sacado con golpe aquí tenemos el nuevo instalándolo bien este va ahí y en esta parte tenemos que verificar que anda aceite primeramente nosotros al ver que gotea entonces notamos que si también puede meter usted poner el dedo de esta manera y si sale húmedo y en este estado se mira que está color claro entonces indica que está bien después instalamos el tapón nuevo también y si fuera del otro modelo como motor 1600 creo que es hay otros modelos que traen también aceite de diferencial aunque sean tracción delantera traen un pequeño diferencial el cual se revisa también ese nivel para no dañar la transmisión bien este no necesita que vaya tan exageradamente apretado hasta con una llave abierta lo pueden sacar después ya no apretan demasiado después se pega y no pueden sacarlo y por eso lo golpean y después toca cambiarlo